En el grupo de seguimiento de biodiversidad de la UCM, realizamos diversas actividades de seguimiento de fauna, entre las cuales se encuentran las de mariposas. Esta fue una de las actividades pioneras del grupo, conocer la diversidad de mariposas del campus universitario, que posteriormente se ha ido ampliando a otras localidades como el Real Jardín Botánico de Madrid. Desde hace 10 años, realizamos un seguimiento de las comunidades de mariposas usando el método de muestreo BMS, basado en las Polar Walks. El método BMS consiste en la repetición de transectos estandarizados. Estos transectos siguen un itinerario fijo a pie, a velocidad constante, con un recorrido fijado previamente. En este recorrido se cuentan y apuntan todos los individuos capturados o vistos en este transecto. Los transectos tienen una longitud de aproximadamente 2 kilómetros y se comienza sobre el mediodía solar, debido a que es la hora del día donde se da el mayor pico de actividad de estos insectos. El radio de captura son unos 5 metros aproximados, 2,5 metros a cada lado, 5 hacia adelante y otros 5 hacia arriba. Esta red se denomina red entomológica y es lo que se utiliza para capturar mariposas y otros insectos voladores. Aunque muchas mariposas son fácilmente reconocibles en vuelo, algunas otras, como las de la familia licénide, se parecen mucho entre ellas y es necesario observarlas en mano. Para usarla, consistiría en hacer un movimiento firme para que la mariposa entre al cono final y se cierra la red sujetándola para retener al individuo e identificarlo. Algunas especies de mariposas son muy parecidas entre ellas y solo se diferencian por pequeñas marcas o colores. Además, algunas tienen dimorfismo sexual, que significa que podrán reconocerse los individuos machos y hembras. Además, todos estos datos se anotan en un estadillo como éste. Se va apuntando cada especie que se observa, su sexo y la hora a la que ha sido encontrada en el punto del transecto que ha aparecido. Además, se apuntan otros datos de interés, como el porcentaje de insolación o el viento que hace. Los datos tomados en el estadillo pueden complementarse con otros datos ambientales, que pueden obtenerse de estaciones meteorológicas. Todos ellos nos ayudan a comprender mejor la actividad y preferencias de las mariposas, además de su fenología y la dinámica de poblaciones. Conocer la vegetación de la zona es también algo importante, ya que en parte será la principal explicación de las diferentes especies que encontramos. En los transectos se intenta abarcar la mayor diversidad de hábitats o zonas vegetales posibles para poder realizar estudios de regionalización. Este seguimiento nos ofrecerá información a futuro, pues conseguiremos a medio y largo plazo evaluar cómo las poblaciones de diversas especies, en este caso de mariposas, responderán al paso del tiempo y con respecto a modificaciones en el uso o gestión de los lugares donde se encuentran. El uso de estos bioindicadores, por tanto, se presenta como una fantástica oportunidad para valorar el estado de conservación o perturbación de nuestros ambientes urbanos cotidianos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!